¿Qué tal mis queridos TIGmasters? No sé si recuerdan que cuando di la pequeña introducción al modelo TCPIP, les mencioné que el modelo OSI es un modelo de referencia, y que TCPIP fue creado tomando a OSI como referencia. Como resultado de esto, podemos decir que TCPIP es muy parecido a OSI en cuanto a sus funciones. Ahora, les menciono esto precisamente porque las funciones de las distintas capas de TCPIP son las mismas que en el modelo OSI. Y ya que en este video vamos a hablar de la capa de aplicación de TCPIP, no vamos a repetir lo que ya dijimos de esta misma capa al hablar del modelo OSI. Si no, vamos a ver el funcionamiento del protocolo más utilizado en la capa de aplicación, el cual es el protocolo HTTP. ¡Gracias! 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 Para empezar a desarrollar este tema, quiero que presten atención a las imágenes donde contrastamos el modelo OSI contra el modelo TCPIP, pero quiero que fíen su atención en la capa de aplicación de ambos modelos. Como verán, la capa de aplicación del modelo TCPIP encierra tres de las capas del modelo OSI, así que en esta capa se encierran las funciones principales que se realizan en esas tres capas del modelo OSI en una sola capa. Recordemos estas funciones en el modelo OSI. La capa de aplicación servía como interfaz entre las aplicaciones y el resto de la red. Luego, la capa de presentación brinda el formateo de los datos para que puedan ser interpretados por el computador, además de encriptación y traducción de dichos datos. Y la capa de sesión, pues se encarga de iniciar, mantener y terminar sesiones de comunicación entre las distintas aplicaciones que se van a comunicar en distintos equipos. Pues bien, todas estas funciones de OSI las encontramos en la capa de aplicación del modelo TCPIP, así que no vamos a hablar nuevamente de eso. Pero sí hablaremos a nivel de protocolos. Recuerden que los protocolos se encargan de funciones específicas dentro de cada capa y se activan en función del tipo de comunicación que se quiere establecer. A nivel de capa de aplicación, funcionan muchos protocolos, como los siguientes. Telnet, POP3, SNMP, SMTP, VoIP, DNS, DHCP, HTTP, etc. Cada uno de estos protocolos realiza una función específica. Pero si nos fijamos en la actualidad, la mayoría de comunicaciones funcionan en la web. Así que para evitar tener que hablar de cada uno de estos protocolos, vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos, el protocolo HTTP, el cual nos permite comunicarnos en la web. El protocolo HTTP fue creado específicamente con el propósito de compartir archivos entre servidores web y clientes web. Recuerden que la web se compone, por un lado, de servidores que alojan sitios web en sus discos duros, y por otro lado, de clientes accediendo a dichos servidores para obtener información de dichos sitios web. Y bien, en este video no voy a explicarles cómo se establece la conexión entre el cliente web con el servidor web. Si quieren un video hablándoles de ello, déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Para explicar este tema del funcionamiento de HTTP, nos vamos a centrar en el proceso de transferencia de archivos haciendo uso de HTTP, ya cuando la conexión entre cliente y servidor sea establecido. Para establecer una comunicación web, hacemos uso de una aplicación o navegador web como Google Chrome. En estos navegadores, digitamos una URL, por ejemplo, www.cisco.com. Para poder ir a dicho sitio, debemos hacer clic en Buscar o en Enter en nuestro computador. Una vez damos clic en Enter, empieza el trabajo de HTTP. El primer paso que realiza este protocolo es encapsular dicha solicitud, es decir, se agrega un encabezado, como vimos en el video anterior. En dicho encabezado, se agrega un mensaje de HTTP. Dicho mensaje es un simple GET, seguido de la página o el sitio web que estamos solicitando, en este caso, www.cisco.com. Con este mensaje, el cliente le está indicando al servidor que quiere obtener acceso a la página principal del sitio web www.cisco.com. Cuando este mensaje llegue al servidor, este le contestará al cliente con otro mensaje, igualmente del tipo HTTP. HTTP responderá a la solicitud del cliente con un código de estado específico. Dicho código de estado dependerá de la información solicitada. Veamos. Si la información o sitio web solicitado existe, el servidor contestará con un código de estado 200 o HTTP OK, e igualmente enviará la información solicitada. Ahora, si la información solicitada no existe, HTTP en el servidor contestará con un código de estado 404 o también llamado NOT FOUND. Me imagino que ya han visto este código. Al final del video les diré dónde pueden ir para conocer todos los códigos de estado que se utilizan en HTTP en las comunicaciones web. Por ahora, imaginemos que la información solicitada sí existe. Dijimos que si la información existe, HTTP responderá con un HTTP OK o código de estado 200 y se enviará la información solicitada. Pero ojo, un sitio web se compone de muchas páginas web relacionadas por medio de enlaces. Además, una sola página se compone de muchos objetos o archivos independientes como imágenes, videos, texto, música, etc. Entonces, para HTTP es imposible enviar en un mismo mensaje de respuesta toda una página web completa. Así que se enviará una página simple con detalles de los elementos que componen la página web completa. Cuando este primer mensaje llega al navegador del cliente web, este procesa dicho mensaje y ve que para completar la página web hace falta algunos elementos, por lo que vuelve a enviar solicitudes GET al servidor. Por ejemplo, si en la página simple que envió el servidor en su primer mensaje, dice que la página completa incluye una imagen llamada cadenas.jpg, entonces el cliente enviará una segunda solicitud del tipo GET, seguido de cadenas.jpg. A este mensaje, el servidor contestará con otro código de estado HTTP OK, seguido del archivo solicitado. Este proceso se repite hasta que se completa la página web en el navegador del cliente, o hasta que el cliente deje de enviar solicitudes GET al servidor. Un dato interesante que quiero que sepan es el siguiente. Ustedes se imaginarán que un servidor recibe cientos de miles de solicitudes en un mismo instante. Por lo tanto, dependiendo de cuán saturado esté dicho servidor, después de enviar el primer mensaje HTTP OK, podrá omitir, si así lo desea, el siguiente encabezado HTTP OK, en el caso de que reciba nuevas solicitudes del mismo cliente. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al agregar un encabezado a un mensaje, éste incrementa el tamaño del mensaje a enviar. Es decir, agregar encabezados significa agregar más bytes al mensaje original. Y como dice un dicho por ahí, de granito en granito se le llena el pescuezo a la gallina. Espero entiendan a lo que me refiero. En fin, este es el trabajo que realiza HTTP, para compartir archivos entre clientes y servidores web. Y si se preguntan, ¿Quién termina la sesión que se estableció previamente entre el cliente y el servidor, cuando ya no hay más datos que enviar? Pues la misma capa de aplicación realiza este trabajo. Recuerden, en el modelo TCP y IP, la capa de aplicación engloba las tres funciones principales de las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión. Y antes de finalizar, si quieren ver los distintos códigos de estado de HTTP utilizados en las comunicaciones web, pueden ir al siguiente vínculo, el cual también se los dejaré en la descripción del video y en los comentarios. Muy bien, mis queridos Team Masters, recuerden que en este video vimos el funcionamiento del protocolo HTTP en cuanto a compartir archivos web se refiere, pero obviamos el proceso de establecer la conexión entre el cliente web y el servidor web. Así que, si quieren saber cómo se logra esto, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad, mis queridos Team Masters. ¡Suscríbete al canal!